Los dos quedamos como, aunque no renuncias, te pones a estudiar antes de tocar cualquier programa de 3D, y es que aprenda Photoshop. Creo que un buen kinder es Photoshop. Yo he visto y hasta me ha pasado gente que era unos personajes, unos modelos increíbles, y cuando llega el momento de los lineares, el render, terminan desperdiciando el modelo porque terminan un render horrible y que aprenda Blender, pero no a esculpir, ni no, a modelar polígono por polígono. ¿Qué pasaría si algún día despertaras así normal y tuvieras que empezar de cero, o sea, literalmente de cero, de cero? ¿Por dónde empezarías, digamos así, en encaminarte para llegar a ser la persona que eres ahora? ¿Empezar desde cero? Sí, o sea, desde cero. ¿Cómo que le da una amnesia y se le viene todo? Sí. No sé. Es que es un video porque para hacer 3D, o sea, en mi caso como que ya tenía un background de... de arte, pues, de dibujo, de anatomía, de composición, de color, entonces ya fue como aprender una herramienta y luego reaprender un montón de cosas también de eso mismo anterior. Entonces, como que, digamos que se me facilitó el concepto, en presentación. Pero es que empezar desde cero sería, no sé, como que por eso mismo pienso que sería como un proceso muy largo porque yo diría, bueno, me voy a poner a dibujar, voy a aprender a dibujar, voy a hacer ejercicios de dibujo y tan pronto haga eso, ya empiezo paso a paso. Ah, no, que saben qué, les voy a dar un ejemplo perfecto. Digamos, mi novia, o bueno, mi señora, que ya vivimos juntos, ella, ella trabaja en una empresa, como una empresa normal, como una planta que produce cosas para supermercados. O sea, ella trabaja en una oficina, y ella ya está cansada de esa vida, y como me ve lo que yo hago y le gusta. Y entonces, y ella me dice, ay, y con el tiempo los dos quedamos como, aunque no renuncias, y te pones a estudiar. Y de repente, pues, te lo vas trabajando conmigo, yo te paso trabajos, o no sé. Entonces, que, o sea, yo no la voy a meter a una universidad, no le voy a hacer pagar cinco años de una universidad, ni abatir jamás en la vida. Entonces, que la puse a hacer antes de tocar cualquier programa de 3D, y es que aprenda Photoshop. Para mí, Photoshop es el kinder del 3D, de cualquier programa de 3D. Entonces, y de hecho, mi primer, mi primera aproximación al arte digital, por alguna manera, fue Photoshop. Yo cuando estudié artes, era como, ah, es que hay clase de Photoshop, y yo aprendí Photoshop. Y es eso, porque ahí aprendes los iconos del sistema de capa, y empiezas a meterte en este mundo. Y lo mismo, no va a pagar un curso, ni un diploma doméstica, Photoshop, nivel básico. Y ya se hizo el nivel básico, entonces, listo, y se hizo todo el curso. Y luego, listo, ya hiciste eso, hazte el segundo nivel con ese mismo artista. Y ya se está haciendo otro, y luego le puse a hacer uno de, o sea, ya aprendió las herramientas, entonces, de hacer como montajes, ¿no? Como hiciera imágenes. Y ya, ya le estoy haciendo cosas chéveres, que tanto así que yo estoy trabajando y yo, amor, ven. Tú sabes por qué esta herramienta me selecciona todos los alfas que me escribí, ah, pues mira, si la hace acá, yo, ah, yo no sabía eso. Entonces, creo que un buen kinder es Photoshop. Y de hecho, para hacer 3D hay que saber Photoshop, porque tienes que componer tus vendors, ¿no? Y en la composición, o sea, yo he visto, y hasta a mí me ha pasado, gente, que tienes unos modelos increíbles, y cuando llega el momento de iluminar ese render, terminan desperdiciando el modelo, porque terminan un render horrible, con quemados, oscuros, o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que saber Photoshop. Y tan pronto, cada vez yo siento que ya le coge el tiro a Photoshop, y que se está haciendo cosas, la va a poner a estudiar Blender. Y que aprende a Blender, y, pero no a esculpir, ni no, a hacer, a modelar polígono por polígono, modela toda esta cosita, así como yo empecé modelando, polígono por polígono, que aprende modelado básico, y ahí la voy subiendo hasta que la logre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!